El ministro de Agricultura de la Nación instó a abstenerse de comer carne para frenar la inflación. Ricardo Burjail dijo que el consumidor debe tomar conciencia sobre el nivel de precios de la carne vacuna y si tiene que abstenerse de consumir quien lo haga. Burjail sostuvo que en los últimos días bajó la hacienda en pie, pero no bajó en la misma proporción en los supermercados. Ahí está gran parte del sobreprecio que paga el consumidor. Lo mismo sucede en las carnicerías que tiene casi el 60% de las ventas, pero en este caso se hace difícil controlar y algunos representantes se hacen los distraídos ante la baja del precio, indicó. Por su parte, el titular de la Cámara de la Industria de Carnes, Sicara Miguel Schiari, indicó que si bien habitualmente el precio de la carne retrocede en la primera quincena de enero, nunca vuelve al precio de noviembre. En la Argentina, el consumo promedio de proteína animal es de 120 kilos, de los cuales 60 kilos corresponden a la carne vacuna, 43 kilos a la de pollos, 12 kilos a la carne de cerdo y el resto se reparte entre pescado y carne ovina.